Como cada año La familia se vuelve a ver ¿Qué más da si no hay regalos? Si estamos juntos otra vez Siempre ha llegado A renovarnos de fe Todos los retos superados Cobran sentido hoy que estamos juntos otra vez ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños se hagan realidad Prendemos porque esta noche es especial Que nuestros corazones se llenen de paz ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños se hagan realidad Prendemos porque esta noche es especial Y un beso hasta el cielo por los que ya no están ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños se hagan realidad ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños se hagan realidad Vendemos porque esta noche es especial De un beso hasta el cielo por los que ya no están ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!